Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito y enviándonos un súper saludo. Espero que la estéis pasando realmente bien con la gente que os quiere y que queréis. Mirad, todo mundo sabe que yo estoy trabajando con System.io porque me parece una de las mejores herramientas que hay ahora mismo como suite de marketing en general y también una buena herramienta para generar ingresos. Existen varias formas de generar ingresos con System.io y otras cosas. Hoy te voy a enseñar una de las que es obvia, la más sencilla que tiene System.io para ayudarte a generar ingresos disfrutando al mismo tiempo de la plataforma. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas a mi canal ahora mismo, que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales, que pongas en práctica lo que te voy a enseñar ahora porque es realmente fácil, realmente sencillo y además es divertido. O bueno, a mí me divierte bastante hacer este tipo de cosas con System.io y embudos y landings y de todo. Te voy a dejar aquí abajo también el enlace a System.io por si te gusta este video y quieres ponerlo en práctica, aquí abajo vas a tener el enlace. Y sin más dilación, vamos a ver cuál es esa forma 2 de ganar dinero con System.io. Existe un mercado tremendo de gente que tiene negocios, que quiere tener negocios, que vende productos digitales, que vende un solo o dos productos físicos, que tiene un gimnasio, en fin, un montón de gente que tiene negocios, ya sea físicos o digitales, y que requiere presencia en Internet. Las herramientas que hay ahora mismo en el mercado son bastante caras y para todas esas personas, todas esas personas requieren que alguien les construya embudos o landing page o, en fin, cosas para que ellos puedan promover y conseguir más clientes para sus negocios. Vamos a ir, por ejemplo, a Facebook y aquí voy a poner, por ejemplo, ClickFunnels. Y ClickFunnels tiene un montón de resultados. Tiene 262.000 miembros. 262.000. ClickFunnels Avengers, 87.000. 4.700. 47.000. 24.000. Un montón de gente. ¿Qué significa esto? Que hay mercado. ¿Qué hay mercado para este tipo de cosas? Voy a poner ClickFunnels. Funnels en español, por si viera. Aquí está, mira. 1.800. 197. 182. Y luego ya nos aparece SistemaIo. SistemaIo porque es la alternativa obvia a ClickFunnels. Quiere decir que la gente está buscando una solución para este tipo de cosas. ¿Qué puedes hacer tú para ganar dinero? Muy sencillo. La forma número uno ya sabes que es promover directamente la herramienta. Ir a esos grupos y hacerles saber que hay otra opción, además de la que ya tienen, para hacer sus embudos de ventas. No solamente ClickFunnels, sino todas las herramientas de este tipo. Cartra, Convertree, Builderal, GroupFunnels, todos los que hay en el mercado. Pero, ¿qué tiene de especial que nos va a ayudar a ganar dinero? Muy sencillo. Mira. Este SistemaIo. Y SistemaIo tú lo puedes promover de dos formas. O bien perteneciendo a la plataforma o bien sin pertenecer a la plataforma. Aquí están los planes y los precios. Tú verás que es muy generoso. Es realmente una herramienta generosa. Arrancas con 27 dólares al mes hasta los 97 y va aumentando los valores conforme a tu plan. Por ejemplo, aquí tienes autorrespondedor gratuito hasta 5.000 contactos con envíos ilimitados. Tienes túneles de venta ilimitados, blogs ilimitados, 3 zonas de miembros. No tienes dominios personalizados. En este plan no los hay. En el siguiente tienes 2 y en el siguiente 5. Almacenamiento ilimitado, miembros ilimitados. Tienes automatización en todas partes. Ventas en un click, order bumps, integración con Stripe, con PayPal, creación de programas de afiliación, soporte en menos de 24 horas. Doy fe. Realmente el soporte es lo mejor que tiene esta herramienta. Independientemente de lo fácil que es gestionarla, el soporte es de lo mejor. Tienes webinars aquí en Estallano, cupones de descuento, pruebas A, B, aquí. Y además tienes una hora de ofertas de entrenamiento. Esto solamente lo tienes en este plan, pero bueno, no pasa nada. Con lo que tú tienes aquí es fácil empezar. Yo empecé con la versión gratuita, ni siquiera con la de pago, con la gratuita. Y me fue tan bien, tan bien, tan bien que la compré. Y ahora mismo yo tengo el plan webinar porque esa es la que me conviene. Si aumentara más mi negocio, pues me iría a la versión Enterprise. Pero bueno, que me desvío. ¿Qué puedes hacer tú? O bien pertenecer con 27 al mes. O bien no pertenecer y ir directamente al programa de afiliados sin necesidad de pagar nada. Lo voy a abrir aquí. ¿Ves? Te unes al programa 40% de por vida. Te pones el correo y puedes empezar a ganar como afiliados. Ya, sin más. No te piden absolutamente nada. No estás obligado a pertenecer a la plataforma para empezar a ganar comisiones. Lo que yo te voy a proponer ahora, la forma de ganar dinero, es perteneciendo a Sistemaio. Pero no te preocupes porque tú tienes una prueba gratuita de 15 a 30 días. No lo sé porque a veces tienen promociones de 14 días y a veces de 30 días. Bueno, pues tú pones tu dirección. No te van a pedir absolutamente nada, ni tarjeta de crédito, ni PayPal, nada. Y con eso ya lo puedes probar gratis. Y una vez que tengas tu prueba gratis, fíjate bien lo que vas a hacer. Vas a entrar a tu dashboard. Bueno, lo vamos a poner en español porque esa es una de las ventajas que tiene. Lo voy a poner en español. Y aquí tienes todo. El panel de control, contactos, túneles de venta, bla, 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 bla. ¿Qué vas a hacer tú? Pues mira, te vas a ir a los túneles de venta. Y tú vas a crear embudos para terceros. Vas a crear embudos que puedas regalar. Hoy me bien lo que he dicho, regalar. Por ejemplo, yo tengo varios embudos premium. Este, por ejemplo. Ese es un embudo que es idéntico a lo que ha hecho Neil Patel. Te lo voy a mostrar. ¿Ves? Es Free Digital Marketing One Million Visitor Strategy. Sea Unlocked. Este embudo consta de dos páginas. Esta, que ahora te la voy a mostrar, que es Worksheets and Templates in Cloud. Y esta otra. Fíjate cómo es. Todo en uno. La herramienta todo en uno. Aquí viene un enlace. En fin, una serie de cosas. Y mira qué bonita es. ¿Qué quieres hacer? Sea Unlocked. Bla, 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 bla. Y este tipo de página, de página, tú la vas a hacer. Y si la vas a vender, por ejemplo, a los que tengan cursos, cursos digitales. ¿Ves? Vídeos, e-books, guías, templates. Y una vez que la tengan, pues tú les vas a decir, mira, tienes un producto digital que vender. No te preocupes. Yo te regalo esta página que está probada para convertir. Es la que usa Neil Patel. Que es verdad, además. Es la que usa Neil Patel. Me voy a ir a la página de Neil Patel para que veas que es exactamente igual. Esta es la página de Neil Patel. Mira, es la misma. Es exactamente igual a esta que yo tengo aquí. Esto se ve más pequeñín porque la tengo en formato pequeño, pero es la misma. ¿Vale? Y este tipo de embudo, tú lo puedes hacer muy fácil. ¿Ves? Le vas a dar clic a editar la página. Y en editar ya tienes todos los elementos de un constructor para hacer la página rápido y fácil. ¿De dónde la he sacado? Pues de este modelo, simplemente lo he copiado en Sistemayo. Es sencilla de hacer y tú la puedes regalar a quien sea. Y para que la tengan gratis, sin necesidad de que la construyan, tú les vas a decir que se suscriban con tu enlace. Con tu enlace de afiliado. Y una vez que se metan a Sistemayo con tu enlace de afiliado y carguen la plantilla, tú puedes hacer dos cosas. O empezar a enviarles correos. O bien, dejar que la plataforma haga su trabajo. Les enviarán ellos correos. Y tú simplemente esperarás a generar ingresos. Voy a salirme de aquí. Te voy a mostrar la otra parte. Es esta. Mira qué bonita. ¿Lo ves? Y aquí tienes un curso ya montado para que la gente simplemente ponga sus contenidos. Si yo le doy aquí, se va a ir al enlace de Neil Patel. Es en la parte de aquí abajo. Se ve que se va a Neil Patel. Pero nosotros le damos clic a editar la página. Y aquí, ves, en esta parte, nosotros podemos poner el enlace que nosotros querramos. Lo ponemos en enlace que tú quieras. Aquí, ves. Y cambias el enlace. ¿Ves? Y cambias el enlace. Y ya está. Tú puedes explicar en un video o en un PDF. Tampoco tiene que ser un video o en un PDF. Cómo modificar esta plantilla para que la gente la rellene con sus datos. Porque ya está hecha. No tienen que hacer nada. Y simplemente la pongan en marcha en su plataforma de System.io. La página no ha sido guardada. Le voy a decir que no. Y de esta forma tú puedes crear embudos para diferentes nichos. Me voy otra vez a los embudos de venta. Y te voy a mostrar otra. Por ejemplo, para un embudo de un producto físico. ¿Ves? Producto físico. Página de captura. Le voy a dar clic a ver la página de captura. Mira qué bonita es. El logotipo. El producto. Las fax. Blah, blah, blah. Contacta. Y la imagen. Los productos. Los precios. Y la compra. Compra, compra. Los ingredientes. Blah, blah, blah. Y esto también lo puedes dar gratis. A quien tenga un e-commerce con muy poquitos productos. Atento. Y esto tienes que estar muy, muy atento. System.io no está preparada para e-commerce grandes. No está preparada. Puede vender un producto. Y como mucho, dos productos físicos. Pero no más. No es una tienda de e-commerce. Es otra cosa. Está más pensada para productos digitales. Y para blogs. Y ese tipo de cosas. Esta otra, por ejemplo, también es para e-commerce. Pero está completa. Página de captura. Página de venta. Página de pago. Un upsell. Un downsell. Y la página de gracias. Tú puedes montar el embudo completo. Y regalarlo. O bien, cobrar por hacer esto. Por dar este servicio a la gente. Tú le dices. Yo te monto tu embudo al completo. Con tu página de ventas. Tu página de captura. Tu upsell. Tu onsell. Te integro la pasarela de pago y tal. Tú vas a proporcionar el servicio. Siempre y cuando. Estén dentro del sistema.io. Tú ganas el 40% de la venta de la plataforma. En sí misma. Y además, si tú quieres. Si no quieres regalar los embudos. O quieres regalar solo, por ejemplo, la página de captura. Pero luego tuve un embudo y ya no. Pones un precio para crear los embudos. Tú te estudias a fondo en Sistema.io. Te estudias a fondo en la plataforma. Y puedes vender este servicio. Incluyendo la plataforma. Y ganas doble. Ganas por el 40% de la plataforma. Y además, por el servicio que tú puedas proporcionar aquí. Yo prefiero regalar los embudos. Pero si tú no quieres regalar el embudo. Lo puedes vender. Fíjate. Vamos a ver este. Mira. El título gancho propuesta. La imagen. E-book gratuito con valor de tal. Bla, 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 bla. Ya tienen las precautorias. ¿Ves? Plantilla premio ofrecida por. Y le pones tu nombre. Y aquí, si te fijas, va mi enlace de afiliado. Aquí también va mi enlace de afiliado. La página de ventas también. El embudo completo. Nombre del producto. Bla, 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 bla. Aquí ya ves que está todo perfectamente listo. Para que la gente simplemente rellene con sus datos. ¿Qué más tiene ya que puedes decir? Están estructurado para que venda. La estructura la tiene correcta para que venda. Sigue un script vendedor. La puedes editar muy fácil. Editar página. Y aquí está todo. Esto puedes poner aquí tu logotipo. Aquí puedes poner o no más cosas. El título gancho puede ser. Título con tu mejor. Con tu máximo beneficio. Por ejemplo. Subtítulo tal. Aquí puedes poner una imagen. Texto. Esto todo, todo, todo. Es reemplazable. Esta es una imagen completa. Que la pueden reemplazar. Y vos curanito. Tanto. Otra imagen. En fin. Todo esto es absolutamente editable. Has visto que sencillo es editarlo. Tiene las precautorias. Tiene todo. Y tú simplemente lo vas a regalar. ¿Cómo se regala? Voy a guardar este cambio. Porque me ha gustado. Lo voy a sacar. Sistemaio. Tiene la ventaja. Que tú puedes compartir los embudos. Ese que te he mostrado por ejemplo. Si te fijas aquí. Dice. Compartir el embudo de venta. O túnel de venta. Le doy clic aquí. Y cuando la persona se suscriba. A Sistemaio. Tú. Le das este enlace. Y cuando le den clic al enlace. Solito. Solito. Se va a cargar el embudo. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Ni entrar a su plataforma con unos datos de acceso. Como usuario. Nada. Simplemente le das este enlace. Y automáticamente se carga en la plataforma. Lo voy a copiar en el portapapeles. Está copiado. ¿Vale? Y voy a intentar abrirlo. En una ventaja de incógnito. Y me va a pedir que me suscriba primero. Ahí está. Prueba Sistemaio. Durante 14 días. Si no están registrados. Se tienen que registrar. Y si ya tienen cuenta. Le dan clic aquí. Y en cuanto se registren. Automáticamente. Van a tener cargado el embudo. Tú. Tienes que seguir la estrategia. De meterte a Sistemaio. Ya sea gratis. Para que tú pruebes. Si lo que tú estás haciendo es correcto. Y si está bien. Y ves que empiezas a generar ingresos. Bueno. Pues entonces. Te suscribes. Pagas. Y sigues con tu trabajo tan a gusto. Y si no. Bueno. No te ha costado nada. Ha sido una prueba. Gratis. De 14 días. En lo que tú has promovido. Tus embudos. Y has visto. Si tu. Sistema de. Promoción. Funciona o no. A mí. Me ha funcionado maravillosamente bien. Voy a cerrar esta ventana. Me vuelvo a la mía. Tengo muchos embudos. Y me ha ido muy bien. No me he dedicado a promover esta plataforma a fondo. Pero lo estoy empezando a hacer. Porque me parece. Muy buena. No solamente tiene embudos de venta. Los embudos de venta son buenísimos. Pero tiene cosas mejores. Como la automatización. Las automatizaciones son lo mejor que te puedas encontrar en la vida. Fíjate. Reglas. Yo ya tengo muchas reglas. Pero puedo crear más. Agregar una regla. ¿Ves? Y tengo generadores. Y acciones. En otro video te voy a mostrar cómo puedes hacer estas automatizaciones. Porque la verdad es que son muy buenas. Fíjate los generadores que tiene. ¿Qué pasa cuando le pones una etiqueta a un suscriptor? ¿Qué pasa si eliminas la etiqueta? ¿Qué pasa si te envían un formulario? ¿Qué pasa si estás suscrito a un formulario de una página en específico? ¿Qué pasa si ha completado una secuencia? ¿Qué pasa si se ha registrado un seminario? ¿Qué pasa si se ha inscrito en un curso? ¿Qué pasa si tiene un paquete de capacitaciones? ¿Qué pasa si hay una nueva venta? ¿Qué pasa si el enlace de correo electrónico es pulsado? ¿Qué pasa si ha visitado una página? Esto, créeme, aquí está todo el dinero que tú te puedas imaginar. Si no eres capaz de ver el dinero aquí, amigo mío, no estás haciendo marketing de afiliados como debe de ser. Porque aquí, aquí hay dinero, 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 dinero. Aquí está sonando la caja registradora a base de bien en las automatizaciones. Tienes automatizaciones para todos tus embudos o bien automatizaciones para cada embudo específico. Por ejemplo, si le doy clic a este, ¿ves? Reglas de automatización. ¿Qué va a pasar? Cuando se me suscriba a este formulario, ¿qué va a pasar? Pues, va a pasar que le voy a poner una etiqueta. ¿Qué etiqueta le voy a poner? Pues, etiqueta CPA. Y cuando tenga esa etiqueta, ¿qué va a pasar? Pues, si está con esa etiqueta, lo voy a mover, lo voy a poner en una secuencia de correos. Por ejemplo, esta de Abrecher. ¿Y qué pasa si compra? ¿Y qué pasa si no compra? ¿Y qué pasa si le hace clic? Ah, esas son las automatizaciones que veremos otro día porque hoy, si no, el video va a ser muy largo. Y de lo que se trata es de que sepas cómo puedes ganar dinero. Consiste en mayo promoviendo la herramienta regalando embudos. Regalando embudos que tú vas a hacer. Tú simplemente te vas a una página que te guste. Esta es muy complicada, tal vez. Pero tú te vas, por ejemplo, landing page. Ejemplos de landing page perfectas. Diez ejemplos de landing page perfectas. ¿Te va a poner los ejemplos? Due. Mira qué bonita es. Y tú simplemente esta la puedes replicar. La replicas en sistema yo porque es muy sencillo. Patron. El sistema lo habla. Patron. Súper sencilla. Muy fácil de replicar. Trulia. Replicable. Replicable. Y cuando las hayas replicado. ¿Ves? Es más fácil de replicar imposible. Cuando las hayas replicado. Regálas. Vete a los sitios donde está la gente que consume estas landings y regálaselas. Mira, he hecho esta página. Y si tú tienes. Y si tú das yoga. Eres freelance de yoga. O tienes un gimnasio de clases de yoga. Te la doy gratis. Descárgatela y verás que bien te va. Ponla y tal. Les vendes la landing page que ya has hecho aquí. Y en la cual para acceder tienen que suscribirse. Aunque sea una prueba gratuita. Que se suscriban. Y cuando ya tengan la prueba gratuita. Pues tú les envías correos y acabas de venderles la plataforma. Si haces esto con un nicho. Y haces 10 páginitas bonitas. O 5. Haz 5 páginas bonitas. 5 landings bonitas. Y las empiezas a regalar. Te aseguro que vas a generar ingresos. Como afiliado. En Sistemayo. Y además puedes cobrar por la implementación más delante. Y ofrecer servicios como lo que se llama funelers. La profesión tan famosa de funelers. Es gente que se dedica a hacer embudos de venta. Y a implementarlos para terceras personas. Bueno, Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado esta forma 2. De cómo puedes ganar dinero con Sistemayo. Y embudos de venta. Y embudos de venta. No es complicado. No tienes que gastarte dinero al principio. Y si vas a poder generar ingresos. Sin arriesgar absolutamente nada. No te hace falta nada. Ni dominio. Ni hosting. Ni nada. Simplemente apuntarte. Hacer tus embuditos bonitos. Y empezar a promoverlos. Te voy a dejar aquí abajo el enlace a Sistemayo. Y además tengo embudos gratuitos para ti. Y si te suscribes con mi enlace. ¿Ves? Lo estoy haciendo ahora mismo. Si te suscribes con mi enlace a Sistemayo. Tengo unos embudos gratuitos para ti. Que te pueden servir para empezar a trabajar con esta estrategia. Con la suscripción gratuita de Sistemayo. Un abrazo, Marketer. Te deseo lo mejor. Y no olvides que este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. Vamos.